El tema del día de hoy, vamos a ver las especies en riesgo en el Perú, ya chicos, vamos a tratar ampliamente ese tema, dicho sea de paso, es un tema que actualmente, hoy por hoy, en los noticieros está, digamos, muy relacionado con este temita, así que préstenle mucha atención, seguramente lo han visto también por televisión, ¿ok? Bueno, entonces, diariamente, pues, miles de especies y animales, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, podría decirse también, pero en sí este tema lo enfoca hacia el Perú, pero es importante que también entiendan que la magnitud de este tema es a nivel mundial. Sin embargo, este, en el Perú, pues, está más, más, digamos, centrado esto, ¿por qué? Porque hay muchos factores, muchas, digamos, lamentablemente situaciones en las que se están viendo en riesgo su permanencia en el planeta, ¿ya? O al menos aquí en este país. Debido a que hay pérdida de hábitat, hay tráfico ilícito de especies silvestres, caza indiscriminada de ciertas especies, el cambio climático, entre otros factores que son causantes que contribuyen a esta realidad, ¿no es cierto? Bien, entonces, para esto, pues, la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿ya? Este, ha propuesto, pues, este, valga la redundancia propuestas, proyectos que se busca, pues, entre comillas, mejorar la calidad de vida de estas especies, ¿no? Es la idea, es el propósito que, que tiene, pero para esto, pues, se requiere que los países, el gobierno de cada país, utilice bien y adecuadamente sus recursos, ¿no? Que son destinados justamente para esto, aunque ya se sabe que, desafortunadamente, en la práctica no se lleva a cumplir. Entonces, es importante que ustedes conozcan tres conceptos básicos. Bueno, nosotros hablamos que una especie está en vulnerabilidad de dejar de existir, quiere decir que hay una muy gran probabilidad que esta especie, pues, pueda convertirse en un peligro de extinción, pero todavía no es un peligro, sino está siendo vulnerable, hay una vulnerabilidad, ¿ya? Esto le llaman como primer, de la lista roja que puedan ver, la primera categoría es la vulnerabilidad, ¿ya? Que está antes del peligro en propiamente dicho, ¿ok? Peligro ya es cuando todos los miembros, todos, todos los miembros de dicho taxón, este, de animales, ya están en peligro de desaparecer, ¿ya? Entonces, ya no solamente están siendo vulnerables, ¿no? Como una advertencia, sino ya están en peligro. Y peligro crítico es cuando ya las especies enfrentan un riesgo, pues, que es extremadamente alto y que la extinción ya es casi inevitable. Ya, o sea, no se puede hacer ya casi nada para evitar eso, ¿ya? Porque ya dejaron pasar las dos, las dos categorías anteriores. Entonces, pues, nosotros podemos también clasificar de la siguiente manera. La vulnerabilidad se puede clasificar como bajo riesgo, ¿ya? Porque está, está amenazada, está, hay una preocupación que existe, pero que es en menor riesgo, pero sin embargo no deja de ser preocupación. La amenazada ya está vulnerable, ya está en peligro y puede convertirse en peligro potencial crítico. Y la especie extinta es cuando ya se declara, eh, dicho, dicha raza de animal extinta, ¿ya? Entonces, también lo pueden clasificar de esa forma, ¿ya? Ahora, las, las categorías, las nueve categorías en la lista roja para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ahora, vamos a ir viendo uno por uno. La situación vulnerable es cuando el armadillo gigante, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha visto alguna vez el armadillo gigante? Uno que, eh, pues, camina es cuadruple de cuatro patas, pero sin embargo se, se cierra, no circularmente, como un armadillo y gira en el suelo. ¿Alguien ha visto por televisión o en documental? ¿Alguien ha visto el armadillo gigante? A ver, a ver, a ver, a ver por el chat. No, ya. Bueno, este armadillo gigante, pues, este, habita en nuestro país, en el Perú. Abarca desde el nivel del mar hasta los quinientos metros de altura. Lo podemos encontrar en ese rango de altura, en alguna, en alguna parte de eso, sobre todo en las selvas tropicales, ya en la parte de, donde hay más, pues, bosques bajos, por allí. A este se le llama armadillo porque tiene la especie de armadillo, o sea, en su espalda, tiene como una especie de armadillo, en lo cual, pues, de la cabeza de la cola, mide entre ciento cincuenta a ciento sesenta centímetros. Pesa hasta sesenta kilos y su hábitat natural, ya, es la selva tropical. Los colores, bueno, puede ser un poquito variado, como el marrón oscuro, pero a excepción de la cabeza y la cola, ya, porque la cabeza y la cola poseen un color un poquito más, digamos, más claro. Y van a poseer también un caparazón que va a ser flexible para que estos, pues, se enrollen y se haga como una especie de masa redonda y acorazada para protegerse a los depredadores. Es decir, estos caminan normales por otro parte, pero cuando se ven amenazados por un depredador, estos se meten dentro de su coraza y se enrollan, ¿no? Como, como dicen, ¿no? Como una masa redonda, ya, como, como, ¿qué puedo decir? Como una nuez, algo así. Ya, solo que la nuez es, es ovoide, pero ellos se hacen como una masa redonda, ya. Entonces, este, así ellos camuflan, pues, se esconden de animales más grandes. Otro animal que esté en situación vulnerable. ¿Alguien ha visto al oso de anteojos? Sí, ya, claro, porque este animalito es un animal más conocido. Habita en el Perú, es un animal, digamos, propio del territorio nacional. Es también conocido como el oso andino, ¿ya? El oso andino es propiamente del Perú, tiene un tamaño mediano en comparación a otros osos, mide entre un metro treinta a uno noventa de alto y pesa entre ochenta a ciento veinticinco kilos, siendo el macho, pues, más grande, más pesado que la hembra. Su color es negro, café, con el pelo áspero. El hocico es de color café claro o blanco y tiene manchas blanquecinas que se extienden por alrededor de los ojos y la nariz. A través de las mejillas, pues, bajando por todo lo que es su cuello hasta su pecho. Entonces, es un color típico, es un color bonito que le da esas características, ¿ya? Eso le llaman oso de anteojos. Especies en peligro de, en peligro de, podemos decirlo de leve a moderado, ¿ya? Su nombre científico, por ejemplo, vamos a conocer del tapir. ¿Alguien conoce el tapir? ¿Alguien ha visto el tapir? A ver, por el chat, respondan, por favor. Ya, el tapir, muy bien. Darickson ha visto también lo que es el tapir. El tapir, digamos, es un animal solitario. Camina muy lentamente entre los bosques andinos. Se puede encontrar, este, también, este, en parte, parte de las zonas andinas, ¿sí? Y este, pues, en su rostro tiene un apéndice peculiar, alargado y tubular, ¿ya? O sea, tiene un hocico alargado. Pero, sin embargo, no llega a ser tan largo, ¿ya? Como la trompa, por ejemplo, del elefante. Sin embargo, sí, su hocico es largo. Pero no llega a, a tener la funcionalidad como una trompa. No es tan carnoso como la del mono naribundo. El mono naribundo también es un mono narizón que tiene, así, parecido al tapir. Sino que es mitad nariz y mitad hocico, ¿ya? Eso se comparte, ¿ya? Eso sí. Es alargado porque se comparte la mitad de su nariz y la mitad de su hocico. Otro animalito que está en peligro. El guacamayo azul. ¿Alguien conoce el guacamayo azul? Leonet, Stacy, ¿quién más? María, Isayumi, Giselle. ¿Conocen al guacamayo azul? ¿Lo han visto? A ver, Darickson, muy bien. A ver, cuéntanos, Darickson, cuéntale a tus compañeritos qué sabes tú del guacamayo azul. A ver, Darickson. Lo que tú sepas, no más, del guacamayo azul. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que has visto? ¿Dónde lo has visto? A ver. Si no tienes micrófono, puedes escribirlo por el chat mismo. No hay problema. ¿Qué dirección me escuchaste? ¿Qué dirección me escuchaste? Ah, lo viste en un zoológico. Muy bien. Ya. Bueno, su compañerito Darickson lo vio en un zoológico del guacamayo azul. ¿Por qué creen que está en un zoológico del guacamayo azul si se supone que eso es una práctica que no debería hacerse? ¿Ya? ¿Por qué creen que está ahí? ¿Por qué no lo han dejado en su hábitat, no? Donde debería estar libre, no? Este, y con sus demás especies. Claro, porque el guacamayo azul, al igual que el tapir, son especies que están en peligro de extinción. Entonces, por eso es de que el zoológico, pues, ha traído especies seguramente una pareja, macho y hembra, para conservarlo allí, ¿no? Y prevenir de cierta forma eso, aunque si ya, digamos, está muy avanzado, es ese peligro crítico, o sea, ya es algo inminente. Entonces, pues, este, quiere decir que es muy probable que esa especie termine extinguiéndose, ¿ya? Ahora, pues, estas aves son vistosas plumas de color azul, las alas, la cabeza, ¿no? Este, y la cola que tienen es un color azul vívido, vivo, este, y también tiene matices de color amarillo en el pecho y de frente el color verde. Este color, pues, este, es característico entre ellos, ¿no? Así se distinguen. Su pico es curvo, es grande, y también emiten un sonido estridente parecido a un ra. Este se va a alimentar de frutos, de semillas, de castañas, que van a encontrar de los frutos, este, que caen de los árboles. Y, este, también de, en casos de, para desintoxicarse ellos mismos, comen frutos que todavía no están maduros, que todavía están pendientes en las hojas. Ya, viven en las palmeras altas, esas palmeras bien altas que encuentran en la selva, allí viven y cerca a los ríos también, ¿ya? Eh, y ahora vamos a pasar en el peligro crítico. Vamos a tener a la rana gigante del titicaca. Ya, esta rana pesa 150 gramos, fue dada a conocer al mundo de los años 70. Eh, esta especie es la que parece sobrarle la piel. Su gran cuerpo se arruga por todos lados, y no es porque sea una, una rana anciana, sino porque es característico de, de su propio cuerpo. Eh, va, va a tener 30 centímetros de longitud, se va a caracterizar justamente por esos pliegues que tiene en su cuerpo, en las piernas, en el estómago, en el cuello. Bueno, y, eh, pues este va a sobrevivir asediada por la contaminación de aguas residuales, ¿ya? Recordemos que en el titicaca también vive gente, y como es un lago que, bueno, allá en Puno, este, es, es un, es, digamos, un departamento de, de altura demasiado alto, Entonces, pues el lago titicaca también desembocan, pues, este, lo que son aguas residuales, pero esas aguas residuales también afectan a los animalitos que viven por allí, ¿no? Entre ellos la rana gigante del titicaca. Es por eso, pues, de que esta contaminación hace que, que, pues, ellos terminen en un peligro crítico de una inminente extinción, porque no van a aguantar o sobrevivir mucho tiempo con esas condiciones, eh, desfavorables que, lamentablemente, tienen que convivir allí, obligadamente. Y, por último, tenemos, pues, a lo que es, este, el, una ave que es, este, es, este, esbelta de color negro, tiene plumas grandes, blancas, este, tiene también un pico gris azulado con la punta negra, tiene una cara de color rosado, una larga cola, patas rosadas, su gargantilla se encuentra, pues, cubierta por un color anacarado. Y mide entre 70 y 80 centímetros de longitud. Esta se alimenta de, 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 de flores, de vegetales, de hojas, de frutos, de semillas. Y su principal disminución de esta ABC es por la destrucción del bosque, por el hombre, el ataque de diversas, eh, clases de depredadores y la clase indiscriminada, ¿ya? Entonces, chicos, eh, hemos visto, pues, este, los diferentes ejemplos de animales, ¿sí? Y sus diferentes categorías. Si, si se dan cuenta, la mayoría, la gran parte, lamentablemente, está causada por nosotros mismos, el ser humano, ella sea con, con, digamos, con contaminación, con, este, con casa, ¿no? Eh, o con cualquier otro, otro, digamos, este, otra condición que para el humano puede ser favorable, quizás, pero para los animalitos no. O, por ejemplo, la producción de químicos, ¿no? Este, fábricas, contaminación del aire, aerosoles. Entonces, esas cosas, esas cosas, este, hacen que ellos, pues, se, se afecten inevitablemente, ¿ya, chicos? Entonces, aquí la tarea para la casa va a ser UICN, ¿qué significa, no? Habíamos dicho qué significaba esas siglas, ¿no? Este, luego dice, es un animal en situación vulnerable. Aquí van a poner el animal que está en situación vulnerable. Acuérdense que vulnerable no es lo mismo que peligro, ¿ya? Vulnerable es como una antelación, un anticipo al peligro, ¿ya? Y también el tapir americano es un mamífero que según la UICN se clasifica como, en qué situación estaba, y es un ave en peligro crítico, ¿ya? Habíamos dicho acá que era el animalito de palva alivinum, ¿ya? Esa es la respuesta. Y, pues, van a tener la lectura correspondiente al tema. Yo pregunté hasta la lectura. Aquí, por ejemplo, vive en el lago Titicaca, ¿ya? ¿Qué anfibio era? Acá era la rana, ¿no? ¿La rana qué? Había, tenía un nombre más. Y el ave trepadora, ¿no? La que habíamos visto también. Entonces, vamos a hacer unas preguntitas para que ustedes las resuelvan y puedan tener, este, su calificación del día de hoy. ¿Ya? Igual que la vez pasada, en la misma dinámica, este, van respondiendo, ¿ya, chicos? Por el chat o por el micrófono también. Mamífero en situación vulnerable. ¿Cuál será la respuesta? A ver... Vamos, chicos. La B. Armadillo gigante. Armadillo gigante. La B. Excelente. Porque era el que habíamos visto primero, ¿no? Primerito que todos habíamos visto el armadillo gigante. Muy bien. La característica del armadillo gigante. ¿Cómo era? La B. ¿Cómo era? La B. Acuérdense. Un armadillo gigante. Una característica. Tiene un caparazón flexible. ¿Ya? Ya, la respuesta es tiene un caparazón flexible. Porque recuerdan que les dije que tenía como una coraza. Claro, tiene un caparazón flexible en el cual se escondía y tenía, ¿no? Como, este, se camuflaba de otros depredadores. La respuesta es la C. C de casa. Muy bien, Darickson. ¿Ya? María tiene un check. Nuevamente inició María. Muy bien. Igual que la vez pasada, Darickson le sigue con un check. Seguimos. La pregunta tres. Es un animal. Escúchenla. Es un animal en situación vulnerable y en peligro crítico, respectivamente. El primer animalito va a estar en situación vulnerable. Es la D. Es la D. La D. A ver. Leonet, su compañero Leonet, dice que es el oso de anteojos que está en situación vulnerable y en peligro crítico. Acuérdense que había dos peligros, ¿eh? Un peligro que se puede decir leve, moderado. O sea, es un peligro nada más, así, solo. Y el otro un peligro crítico. Ya. Entonces, Leonet dice, el oso de anteojos va como vulnerable y la rana gigante del titicaca va como peligro crítico. ¿Ya? ¿Quién más, chicos? ¿Ya? 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 anteojos, era un animal que todavía no está en peligro de extinción, pero sí está vulnerable. Y la rana gigante titica casi, porque sus condiciones, que eran, que dijimos, eran extremas, ¿ya? Entonces ellos tienen que aguantar y sobrevivir y así, este, obligadamente vivir en ese en ese lago, pues, este, con aguas residuales, vivir con gente que, que también este, hace que su sus condiciones, que deberían ser ideales, lamentablemente serían afectadas, ¿ya? Entonces la respuesta es la D, D de dado. Pregunta cuatro. ¿Es un ave que se encuentra en estado de peligro? Su nombre científico es Ara Araúna. ¿Cuál será? Guacamayo azul. Ya, guacamayo azul. Sí, la respuesta es la alternativa C. Lo dijo Sayumi, lo dijo María. Muy bien. Un check para cada uno. Astrid al podio, lo va liderando María Ulloa, ¿ya? Los demás le siguen muy bien, están ahí nomás con un check cada uno. Vamos, seguimos. ¿Quién ganará la clase del día de hoy? No se sabe. Cinco. Es un animal que tiene las siguientes características. Escuchen a pico curvo. Su frente es verde. Hace un sonido parecido a un ra. ¿Cuál era? Pava aliblanca. Pava aliblanca. Ya sé. La B. Ya. Es la B. Acuérdense, no se confundan. La pava aliblanca era el último animalito que habíamos visto, ¿ya? Y el guacamayo azul, el guacamayo azul era el que estaba parecido a un loro, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan en su ficha, ¿ya? Por eso deben revisar en su ficha. Aquí está. El guacamayo azul era el que decía ra. Miren, aquí está. Decía que emitía un sonido estridente parecido a un ra, ¿ya? Y también por eso le llaman, pues, en un en un, en un nombre este, ¿cómo le llaman eso? Andino. Es ara aramino, porque aparece, ¿no? Similar al sonido que emite, ¿ya? Entonces, la respuesta cinco es el guacamayo azul. Muy bien, María. María va tres y los demás van teniendo uno. Vamos, está, está bien. Están compitiendo, eso es lo importante. Pregunta seis. Él es un animal en estado de peligro que come arcilla para desintoxicarse. Ajá. ¿Quién habíamos dicho que hacía eso? La B. La seis. Es la B. Y Harrison dice la E. Revisen sus fichas ahorita, ahorita, chicos, vamos. ¿Quién hacía eso? ¿Quién comía arcilla para desintoxicarse? ¿Quién? ¿Quién era él? El guacamayo azul, ¿ya, chicos? El guacamayo azul, ¿ya? Siguiente. Mamífero que se encuentra en situación vulnerable. Pregunta siete. Es la D, profe. Son de ojos. E. La E. La E. Ahí sí, todos. Ya, chicos, muy bien. Todas a una sola voz. E. Está bien, eso me gusta. Todos este. Ya, muy bien. Pregunta ocho. Él tiene como característica cuerpo de, escuchen, a color negro, café negruzco, manchas blanquecinas, alrededor de los ojos, y se alimentaba de carne. ¿Quién era? La A. Muy bien, la A. La A. El oso de anteojos. Nueve. Remactos cornacus. Es el nombre científico de... Este nombre. El oso de anteojos. Oso de anteojos. Oso de anteojos. Muy bien. Muy bien, María, también. Mamífero en situación vulnerable que puede engrollarse de una masa acorazada. Facilito. ¿Quién es? Armadillo gigante. Perfecto. Excelente. Ya, chicos, muy bien. Muy bien. Los felicito a todos. Todos han participado. La nota de hoy, todos tienen 20, ¿ya? Para todos, nota 20. Ya, chicos, la rima se va a terminar también. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Muy bien. Chao, profesor.